El tema de los obreros con más de 100 trabajadores de la empresa hormigonera del Caribe quienes protestaron con quema de gomas en las instalaciones de la compañía en reclamo del pago de salarios atrasados correspondientes a los últimos tres meses. Y Paloma Félix está en directo con los detalles. Adelante. Gracias, efectivamente nos encontramos en Hormigones del Caribe donde alrededor 120 obreros están denunciando que tienen tres meses que no reciben su pago correspondiente a los trabajos que realizan aquí ni tampoco han recibido la regalía, están protestando con quema de neumáticos y tenemos en nuestro lado el abogado de estos obreros que va a explicar mejor la situación. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando actualmente es que el Ministerio de Trabajo está confabulado con esta empresa diciéndole que van a pagar sus prestaciones laborales y es mentira. Que le van a pagar los meses que tienen atrasados y también no se lo han pagado. Y el Ministerio de Trabajo se confabula con esta empresa para no pagar las prestaciones laborales. Hay muchos cancelados y no le han dado sus prestaciones laborales. También, como todas esas personas que están ahí que no han recibido su salario de Navidad ni tampoco de su salario normal. Cuatro o cinco meses incurriendo en esa anomalía. Y queremos que se resuelva el problema ya inmediatamente porque de lo contrario nos van a tener de frente a nosotros los abogados y a ellos. ¿Cuál es su nombre? Doctor Julio César Ramírez Pérez. Ok, acabamos de escuchar al abogado que representa a los 120 obreros. También tenemos la información de que hay dos personas, varios obreros que han sido cancelados y no han recibido la prestación laboral hasta el momento. ¿Cuál es tu nombre y explica la situación? Ose, Humberto Ramírez Matos. Oye, yo hice un contrato con ellos y me han cancelado. Pero que desde octubre, que me han cancelado hasta la fecha de hoy. Estoy esperando a Michelito y no me han pagado el dinero. Y no sé qué es lo que está pasando. Vamos a ver, para que se vean los neumáticos, los obreros están desesperados, están realizando protestas aquí, están quemando neumáticos, se ve allá el humo de los neumáticos que están siendo quemados aquí en las instalaciones de la compañía. Usted tiene tres meses que no recibe su salario correspondiente al trabajo que realiza aquí, ¿verdad? Correcto. Mi nombre es Cristino Mateo, yo resido en Palabé, como todos lo saben. También, el medio mío aquí es para la reclamación de las quincenas que tenemos pendientes. Yo mismo voy a cumplir tres quincenas sin cobrar. Bueno, acabamos de escuchar las declaraciones de estos obreros y aseguran que no se irán de las instalaciones hasta que las autoridades no le den una respuesta y reciban el pago por su trabajo. Esto da la información por el momento, retorno con ustedes. Muchas gracias, Palo.